De Cachizale de forma irregular de República Dominicana, según informa Cristian Evangelista, el abogado de Juan Daría. Vamos a ver lo que dice. El Ministerio Público tiene las herramientas para solicitarle a los Estados Unidos, en este caso con los convenios bilaterales, la extradición de él. Como él tiene un proceso penal abierto en la República Dominicana, tendría que responder por esas acciones. En esas atenciones entiendo que él no tiene las condiciones tampoco económicas, como circula en el video, para rentar un jet privado, porque todo el mundo sabe que él tiene unos meses aquí que no está produciendo dinero. En esas atenciones no creo que lo propio sería él rentar un jet privado. Yo entiendo de que no. Solamente él hizo... Uy, me hizo reír, señores, escuchar a un abogado decir que Tecachizitinay no tiene la economía para rentar un avión privado. Eso está interesante, muy pero muy interesante. Pero vamos a dar nuestra querida introducción y hacer nuestra recomendación que hacemos diariamente, hasta que por favor, al final, ustedes se me acotumbre y vayan derecho. Saludos, señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano Copacapel. El día de hoy vamos a hablar de Cristian Evangelista, el abogado de Wanda Díaz, la madre de Yailín Lamaz Viral, donde da unas declaraciones de que Tecachizitinay, para él, salió de forma irregular de República Dominicana y que el Ministerio Público puede solicitar la extradición de Tecachizitinay, regresarlo a Santo Domingo. Excelente, señores. El día de hoy preparé un resumen de todo esto que está pasando actualmente con Tecachizitinay. Recuérdate de darle like al contenido para que esta información de valor llegue donde tiene que llegar, a las masas, ¿ok? Vamos a compartir el resumen que preparé para ustedes y después yo vengo con mi opinión de lo que acaba de decir este abogado, donde más que un abogado, en un segundo, él pareció comercialista o contable, que sin informarse de cuánto tiene realmente y cuánto produce Tecachizitinay, ya está dando declaraciones a través de los medios de que Tecachizitinay no tiene simplemente para pagar un yes privado. Y todos esos roles, esos reloj de lujo, vamos para resumen y después venimos a hablar, ¿ok? Según informó Cristian Evangelista, abogado de Wanda Díaz, madre de Yailin, la más viral, aún no le ha sido variado ningún tipo de calificación, ni se le han autorizado un permiso de salida del país a Daniel Hernández, conocido como Tecachiz. El quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dijo que no ha salido por la vía legal ni la vía regular. Destacó Evangelista. Asimismo, dijo que el Ministerio Público tiene todas las herramientas para solicitar a los Estados Unidos la extradición del artista por el proceso que tiene en la República Dominicana. Por otro lado, Evangelista manifestó que Tecachizitinay compartió las imágenes sobre su salida del país para generar contenido. El pasado miércoles 26 del mes en curso, Hernández compartió en sus redes sociales que está de vuelta a casa. En una de sus publicaciones en las historias de Instagram, Tecachizitinay escribió, Me quedé callado dejando que se inventaran todo tipo de falsas noticias. Quisieron provocarnos para que nosotros respondiéramos y darles el contenido que ustedes necesitan. En el último seis meses, sin estar activo ni responder a nada, me di cuenta de que yo soy el dolor de ustedes. Lo pueden negar y no lo voy a discutir tampoco. El martes 19 de junio, con el recurso de apelación interpuesto por su defensa, buscaba la variación de la medida de coerción. Tras enfrentar un proceso legal por la supuesta agresión hacia unos productores musicales de La Vega que laboraban con su pareja, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida en el mundo artístico como Yailin La Más Viral. A Tecachiz le fue impuesta una orden de alejamiento hacia sus supuestas víctimas, terapias para buscar la forma de trabajar su ira, presentación durante seis meses en el juzgado y la prohibición de la salida de la República Dominicana. Se recuerda que el altercado ocurrió mientras Hilario García estaba trabajando en su estudio de grabación en La Vega, donde colaboraba con la artista urbana Yailin La Más Viral. Según la denuncia, Tecachiz y otras cinco personas se presentaron en el estudio y agredieron al productor musical, causándole lesiones graves. También se reportaron agresiones a otras personas presentes en el lugar, según informó Cristian Evangelista. Vamos a dejarlo que se está reiniciando. Sí, señor, ese fue el resumen que preparé para que ustedes se informen y se empapen de lo que está pasando recientemente con Tecachiz y Tila. Hay personas que definitivamente por tener el acceso a un micrófono y brindar noticias que desconocen muchas veces, como es la situación de este abogado, hacen como un ridículo, según yo creo. Tecachiz y Tila es un testigo protegido de Estados Unidos, y eso todo el mundo lo sabe por lo que le pasó hace tiempo. Es un testigo protegido de Estados Unidos. Tecachiz y Tila, si sale de República Dominicana, ojo con este detallito, si sale de República Dominicana, tiene que pasar por un proceso de inspección de un aéreo, bueno, lo que sea, o un barco. Y si él tiene un bloqueo de salida del país, él no puede salir. Recordemos lo que recientemente le pasó a la mami Jordan, que terminó para atrás en juicio inmediatamente porque tiene un impedimento de salida del país. Y incluso aunque el mismo onguito, Gua, se encontró con la situación de que iba a salir del país, también le dieron para atrás. Entonces Tecachiz y Tila ha solicitado de forma legal el permiso ya por varias ocasiones. Y eso lo sabemos. Sí, y tengo bien, pero bien claro, Real Urbano Copa Café, de que Tecachiz y Tila no ha dado explicación de cómo logró tener el permiso para hoy en día estar donde está en Miami y no solamente estar allá, también estar allá con unos grilletos puestos en el pie, que ya hizo pública las imágenes, donde no entendemos inmediatamente que súbito, enseguida llega a Estados Unidos. Tecachiz y Tila también sigue de una forma preso, sigue también preso con una medida de cohesión también, con un grilleto que mínimo, según tengo informado, va a durar tres meses en su casa con ese grilleto activo, como se vio en el video. Así que el señor, vamos a ver si me recuerdo el nombre, porque muchas veces me olvido el nombre de todas estas figuras que el día de hoy se quieren convertir en figuras, todo otro Pokémon, vamos a llamarlo así. Cristian Evangelite, la abogada de Guandadilla, la madre de Yailin, la más viral, eso lo sabe el mundo, donde dio la información, yo creo que un poco es rara, yo creo, vamos a escucharlo bien, vamos a escucharlo bien. El Ministerio Público tiene las herramientas para solicitarle a los Estados Unidos, en este caso con los convenios bilaterales, la extradición de él. El Ministerio Público tiene las herramientas para solicitar la extradición de él, de Tecachiz, pero si el Ministerio Público la tiene, y Tecachiz y Tila, atención a esto que voy a aclarar, y Tecachiz y Tila tiene eso bien claro, y Tecachiz y Tila, y supuestamente se va de una forma irregular, ilegal, según dice este señor, la primera persona que publicó en el momento que pisó Estados Unidos fue el mismo Tecachiz. Si es verdad, tal como lo dice este señor, el mismo Tecachiz se está metiendo un cuchillo, cosa que yo no lo creo que lo va a hacer tan fácil. Señor, piense antes de hablar, el Ministerio Público, todo lo que puede hacer, lo va a hacer, no usted que es el abogado de Wanda. En el Ministerio Público tiene la opción de que si Tecachiz y Tila salió del país de forma irregular, primero de todo, vamos a investigar quién lo hizo salir y de qué manera salió. Ojo a este detallazo, muy pero muy claro. ¿Quién le dio el permiso a Tecachiz para salir, y no del país, sino montarse en un avión privado que parte siempre desde un aeropuerto? No es un secreto, no hay pista que no sea en aeropuerto que le permitan volar a ningún avión privado si no es en un aeropuerto, ¿ok? También, aunque si usted paga un avión privado, usted tiene su chequeo que hacerlo de entrada y salida del país. No es un secreto también. Sigamos escuchando al señor aquí, que no sé cómo se llama muchas veces, Cristian Evangelista. Como él tiene un proceso penal abierto en la República Dominicana, tendría que responder por esas acciones. En esas atenciones, entiendo de que él no tiene las condiciones tampoco económicas. Ay, aquí sí me gusta, ay, aquí sí me gusta. ¿Qué le entiende esto? Señor, ay, yo le voy a responder esa palabra en un segundo. Entiendo de que él no tiene las condiciones tampoco económicas, como circula en el video, para rentar un avión privado, porque todo el mundo sabe que él tiene unos meses aquí que no está produciendo dinero. Ok, vamos, vamos para atrás, señor. Que él entiende que Tecachisitinay no tiene la situación económica para rentar un avión privado. Wow, cuando la gente no, cuando la gente desconoce de la cosa como son, por eso es que muchas veces hacen un ridículo. No hablemos de que la música digital de Tecachisitinay todavía le produce miles y miles y miles de dólares mensuales. No hablemos solamente de lo digital. Hablemos de la figura que es Tecachisitinay, de los bienes que tiene Tecachisitinay, de todo lo que ha producido, que por un tiempo que pasó Tecachisitinay, en Santo Domingo, en prisión, en probatoria, vamos a decirlo así, en probatoria, para utilizar un término ya legal. Tecachisitinay, su medida de cohesión la pasó más de seis meses, parte de cuando llegó y cuando salió, más de seis meses en Santo Domingo, únicamente gastando dinero. ¿Usted ha escuchado que Tecachisitinay ha vendido algún vehículo de esos que tiene? No, no lo he escuchado. Yo sé que no lo he escuchado. ¿Usted ha escuchado que Tecachisitinay ha vendido solamente uno de esos relojes que tiene Tecachisitinay, Richard Miller? No, no lo he escuchado. ¿Verdad que no? No. ¿Usted ha escuchado que Yailin ha vendido algún vehículo? No. Que tuvo un retraso, pero se pagó. Sí, eso sí lo he escuchado. ¿De verdad que sí? ¿Usted ha escuchado que Tecachisitinay vendió su casa? No. ¿Y cómo carajo usted saque la conclusión, señor Cristian Evangelista, de que él está a un nivel económicamente en crisis que no tiene con qué pagar 90, 70, 100 mil dólares de un avión privado? ¿Cómo usted sabe eso? Aparte de YouTube, Spotify, Apple Music y toda la plataforma de digitales que le producen mensualmente una entrada económica a Tecachisitinay es un nombre Tecachisitinay y es una compañía así de poderosa que a cualquier persona con la que Tecachisitinay se ponga en comunicación para una promoción. ¿Ustedes saben qué va a pasar? Va a entrar una rica y bella promoción para Tecachisitinay. No importa en qué país del mundo esté Tecachis. Y Tecachis estamos nosotros cansados de ver cómo él sabe utilizar este tipo de marketing de publicidad. Él lo sabe hacer. Este señor no sabe lo que está hablando, señores. Sigamos escuchándolo. Como circula en el video para rentar un avión privado porque todo el mundo sabe que él tiene unos meses aquí que no está produciendo dinero. En esas atenciones no creo que lo propio sería él rentar un avión privado. Yo entiendo de que no. Solamente él... Él entiende que lo propio no sería él rentar un avión privado. Pero ¿quién es usted, el contable de Tecachisitinay, para saber qué le conviene? ¿Qué tipo de vehículo comprar? ¿Qué tipo de avión tomar? ¿Qué tipo de comida comer? Así es que están los abogados. Que no se preparan realmente. Si usted hace un estudio económicamente de cuánto realmente tiene Tecachis, cuánto produce, cuánto a Tecachis, un banco le puede prestar o una compañía está de acuerdo a pagar por una promoción, si usted hace ese tipo de estudio y no viene con un estudio hecho y no lo presenta al mundo, usted sería una persona capacitado para uno al menos escucharlo o prestarle atención o creer mínimo en su palabra porque usted viene con un estudio hecho. Usted se sentó delante de un micrófono con unos periodistas y dijo lo primero que tenía que decir. Lo primero que usted escuchó de Santiago Matías, que Tecachis tenga olla, que Tecachis tenga olla. Pero nadie sabe cuánto Tecachis realmente genera mensualmente. Por cierto, acaba de entrar Tecachis City Night con la colaboración de Nicky Minas al billón de reproducción solamente en YouTube. Eso es un dato que tienen que estudiar esta gente que no sabe de lo que están hablando. Así que nada, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo voy a seguir dándole y ofreciéndole a ustedes informaciones sobre todo lo que está pasando con Tecachis City Night y en el momento que él decida aclarar el mundo, cómo llegó, en qué situación está y todo esto. Yo con muchísimo gusto se los voy a ofrecer a ustedes. A recuérdense, dale like al contenido si te pareció interesante y de valor para que YouTube lo vea como un contenido de valor y lo siga compartiendo. Así que nada, señores, bendiciones para todos. Hasta la próxima. Jareal Urbano Copacafé. Chao, chao. Abogaducho. Abogaducho.